Marcelo Oxenford contó que su esposa Iván Fresenet se fracturó la clavícula tras sufrir un accidente doméstico. La reconocida actriz Iván Fresenet sufrió un terrible accidente en su hogar, así lo dio a conocer su esposo Marcelo Oxenford en el programa América Espectáculos. Según lo que contó el actor argentino, producto de este accidente la integrante de Al Fondo Aysitio se fracturó la clavícula, por lo que tuvo que ir rápidamente a un centro médico. Iván Fresenet se fracturó la clavícula tras accidente. Marcelo contó que la madre de sus últimos hijos sufrió el accidente casero hace una semana y ocurrió cuando se encontraba alimentando a una de sus mascotas. La semana pasada fue. Ella estaba dándole de comer al gato y se cayó. Pasamos una noche para el olvido y fuimos temprano al médico, donde le sacaron placas, tomografías en la cabeza pero nada, era clavícula fracturada. Menos mal no se desplazó, porque si no habría que operar, contó Oxenford. Además, se llegó a conocer que la artista se tomará algunos días de descanso para luego retomar las grabaciones de la serie de América Televisión y el taller que lanzará junto a su esposo. Iván Fresenet confiesa que Marcelo Oxenford se pone celoso por escenas de Al Fondo Aysitio. Iván Fresenet confesó en una entrevista con nuestro medio que su esposo Marcelo Oxenford siempre se pone celoso por los besos que tiene en Al Fondo Aysitio. Marcelo es celoso siempre. «Siempre se pone celoso, risas», confesó la popular Francesca Maldini en una entrevista exclusiva para El Popular. Además, también tuvo comentarios positivos para su compañero Giovanni Cixia, quien encarna a Diego Montalbán. «Es una gran persona. Bueno, amoroso, de nobles sentimientos. Buena persona, buen actor, talentoso, respetuoso y graciosísimo. Es un regalo trabajar a su lado. Ya hemos trabajado juntos en películas y en teatro», agregó.